Se convoca el segundo concurso de maquetas del colectivo Extrematrónica. Con una fiesta por todo lo alto en el Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz. Estamos en la tercera edición del Festival de Tecnología, Ocioformación y Software Libre de Extremadura. Lo que todo empezó como un sueño en la localidad de los Santos de Maimona, con el objetivo de intentar convertir a Extremadura y a esa localidad de Badajoz en referente internacional de la tecnología y del Software Libre, se ha convertido en realidad. Fundamentalmente tenemos la final del primer campeonato internacional de juego al INE, de juego bajo licencia libre, y por otro lado tenemos actividades relacionadas con el conocimiento y la cultura libre, como la que hoy tenemos en el juego. En la segunda edición ya le dimos el matiz internacional a nuestro festival a través de la presencia de expertos internacionales, sobre todo de América Latina y de Europa, en software libre, y este año se la hemos dado con la presencia de jóvenes de cinco países. Me llamo Jorge, también conocido como TripCorp en el mundo de la producción, vengo de Tenerife, de Canarias. Me voy aquí a presentar un CD recopilatorio de jóvenes canarios, ya que allí no hemos recibido mucho apoyo por el tema de Creative Commons, hemos decidido presentar el proyecto aquí, que parece que tiene buena iniciativa en ese aspecto por el tema de Fermatrónica. Y he venido aquí para presentar todo el tema del CD, hemos estado en los Santos de Maimona, presentando todo, todo como ha ido, como se ha hecho y ahora hoy estamos aquí para poner musiquita. Me llamo Diego Alcalá y vengo de Cáceres y soy componente del grupo Estado avanzado. Es una música que está basada en ambientes, en atmósferas, en capas de sonido, donde quizás el ritmo no es tan importante como en otros estilos de música. Bueno, pues somos Fractal Heroes, él es Alejandro, el escurro, yo soy Carlos y somos un grupo de música electrónica eminentemente experimental. Lo que hace un poco particular a nuestro grupo es el hecho de que no somos un grupo como tal, nunca nos juntamos para componer, sino que somos simplemente un colectivo donde cada persona pone la música que le gusta e intentamos hacer un show en común. Nuestro espectáculo se caracteriza sobre todo por música electrónica en directo, más proyecciones de vídeo. El panorama de la música electrónica aquí en Extremadura poco a poco se está ampliando, hay artistas que se están dando a conocer, gracias a iniciativas como por ejemplo Extrematrónica o conciertos como Maquinarte.